Tercera pasada, traje de gala. Gracias, Jorge Carreño, director del MIS Cusco. Bajo la dirección de Jessica Newton de Selima. Gracias también a los jurados que nos han acompañado esta noche. Los mejores jurados de la convención los tenemos aquí. Candidata número uno, dice Juan Manzara. Representa a Santa Rosa. Santa Rosa. Muchísimas gracias, candidata número uno. Se despide la pasarela, la candidata número uno, Lisset. Lisset, muchísimas gracias, reina. Fuerte los aplausos, el cariño del público. La candidación vamos a presentar a nuestra candidata con el número dos. Atención. Junet Obautos Solis. Candidata número dos, Junet Obautos Solis. Que representa a Putu Cusi. El aplauso, el cariño del público esta noche. Que bellísimos los vestidos, aún en un traje de noches. Las chicas están hermosas y las chicas están limpiando cada prenda. Son chicas hermosísimas. Bellas nuestras candidatas esta noche. Una de ellas era elegida 2021-2022. Esta noche, el jurado tiene un arduo trabajo. ¿Qué tal jurado de lujo que tenemos hoy? Tenemos un jurado de lujo que está aquí. Tiene una tarea muy difícil. No quisiera estar en esa posición, la verdad. No quisiera estar en esa posición, la verdad. No quisiera. Gracias, Junete. Candidata número tres. Tenemos a continuación la candidata con el número tres. Tenemos a Flor Miranda Cuentas. Candidata número tres. Flor Miranda Cuentas. Que representa a Silubias. El traje de noche. Su tercera pasada. De lentejuelas preciosas. De lentejuelas. De lentejuelas, efectivamente, no van a pasar de moda. Siempre componente. El amor, la sensualidad, la belleza de nuestras ocho candidatas. Esta noche se hace presente en Visteo 1-2022. De calor. Cuenten los aplausos. Para Flor Miranda Cuentas. Que están preciosas nuestras señaladas. Hermosísimas. Hermosísimas. Gracias, Sofía Spah. A la señora Sofía Máez. Muchísimas gracias. Flor Miranda Cuentas. A continuación tenemos a la candidata con el número cuatro. Ella es Jennifer Idme Kisbe. Ella es Jennifer Idme Kisbe. Grandiata número cuatro. Ella es Jennifer Idme Kisbe, que representa a Chanka Marino. Que se siente ese cariño del público. Ese calor, los aplausos. La barra, por favor. La barra de Jennifer Idme Kisbe. Traje de noche, traje de gala. Sensorial y elegancia en nuestra pasarela. Visteo 1-2022. Gracias a nuestros amigos de la prensa. A los amigos en las redes sociales. Gracias. Un saludo muy especial para la transmisión en vivo de Facebook. Este evento también saldrá en el programa número uno de la televisión. El Show del Gordo. Muchísimas gracias a nuestra candidata número cuatro. Jennifer Idme Kisbe. Y a continuación tenemos a la candidata con el número cinco. Ella es Yanira Untiveros Mamani. Yanira Untiveros Mamani, candidata número cinco. Representa a San Martín. Fuertes los aplausos para la candidata número cinco. Derrochando belleza, derrochando simpatía, elegancia. Nuestra candidata número cinco, Yanira Untiveros Mamani. Que representa a San Martín. Esta noche, una de ellas será elegida Piscata 1-2022. En su última pasada. Bellos 1-2022. Bellas mujeres, esta noche. Querida Anela. Me quedo desnudada, con tanta belleza. Limpiade. Están todas las mujeres muy hermosas. Gracias, candidata número 5. Daniela Utibero, Juan Manuel. A continuación tenemos a Tamariz Yotoni Corinti. Candidata número 6, Tamariz Yotoni Corinti, que representa a Estrellas. Amigos, la pista de baile está abierta. Muchísimas gracias, Jorgen Carreño, siempre con las reinas, con los eventos más top. Y ahora, director del Miss Cusco y también representante del Cusco, Jessica Newton, en el Miss Perú. El traje de noche de la candidata número 6, Tamariz Yotoni Corinti. Fuertes los aplausos para la candidata número 6. Gracias. A continuación tenemos en pasarela a la candidata con el número 7. Ella es Paula Amao Ortega. Paula Amao Ortega, candidata número 7. Representa a Chaco. Esos aplausos para la candidata número 7. Ahí está, que se siente ese cariño. Estamos a través del Facebook, a través del Instagram, de todas las redes sociales. Muchísimas gracias a los amigos en la prensa. Muchísimas gracias a los que están también con sus celulares esta noche. Ahí ya, con su candidata. Fuertes los aplausos para la candidata número 7. Muchísimas gracias, Paula Amao Ortega, representante de Chaco. Gracias, Sofía Spa. Sofía Amaez, siempre con la belleza y las reinas en todos los eventos. Sofía Spa. A continuación tenemos la candidata con el número 8. Ella es Cristel del Pilar Ardines. Señoras y señores. La candidata número 8. Cristel del Pilar Ardines. Caliñata número 8. Adelante, Cristel. Representa a Quello 1. Representa a la belleza de Quello 1. Con este vestido espectacular, belleza, simpatía, elegancia, garbo. Se hace presente en la pasarela. Caliñata número 8. Pero qué tal va, Roquita. La gente está eufórica. Oye, sea la barra de la candidata número 8. Feliz 36 aniversario Distrito de la Naranja. Distrito del rico café aromático. Del rico cacao. De la belleza de la mujer. Quello 1. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Municipalidad distinta de Quello 1. Ella es la candidata número 8. Este del Pilar Ardines. Representa Quello 1. Gracias, Cristel. Gracias, Cristel. Despedimos a nuestra candidata con fortes aplausos. Ella es la candidata número 8. Bellísima, Cristel. Bellísima, Cristel. La candidata número uno, Lisset Huamán Arapa. Candidata número dos, Junete Oparo Solís. Candidata número tres, Flor de María Cuentas. Candidata número cuatro, Jennifer Isme Kispe. Candidata número cinco, Yalira Utiberus Mamani. Candidata número seis, Tamarillo Toni Corinti. Candidata número siete, Paula Amá Ortega. Y la candidata número ocho, Cristel del Pilar Arrides. Representante número uno, ocho de ellas candidatas. Una de ellas será elegida, Lisset Huamán, dos mil veintidós. Hermosas candidatas, hermosas chicas, bellísimas esta noche. Hermosísimos los vestidos que están luciendo con toda la elegancia que ellas tienen. Preciosas, esta noche todas son unas reinas. Todas, todas. Ellas brillan más que esas lentejuelas, son unas reinas. El calor, ese es el calor, el cariño del público de Quello Uno. En su treinta y seis aniversario, esta noche elige a su reina, elige a Miss Quello Uno dos mil veintidós. Gracias, Jorgen Carreño, gracias, Sofía Spa, siempre con las reinas en la ciudad de Quillabamba. ¡Vamos!